Ya va, ya va, ya va, ante ustedes, ante ustedes, Jordi Molina, ahora, 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 comienza de esa manera, el mega espectáculo en Tecno Merengue, siempre, 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 siempre. Tú ves, qué pasó, caí en tu red irremediatamente. Más rápido y furioso. Ok, DJ, repítelo de nuevo, repítemelo otra vez. Tú eres, mamita, mamita mía. Tú eres, mi encanto y mi alegría. Por eso, mamita, te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Es tu mamita, mamita mía Siente Absorption La huella que todo sigue Duénale a quien le duela Short y bolina Y las noches cuando me encuesto Buscando conciliar el sueño Y adueñas de mi pensamiento Y la vida por tus recuerdos Y el reno cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Montando mezclas Arriba Y sin descuadre Muda precisión Short y bolina Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Es mi corazón Al 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 Pelo Absorption A tu medida Duela Duela de a quien le duela Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré De mi corazón Que ese burlo de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus seres La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Corazzo Corazzo Tengo Celos Tengo Diverte hoy en otros brazos Siento Un gran asiento De acariciarte en mi regazo Ay, amor Me estás mudando con mis sentimientos Ven, a mí No puedo más de solo el pensamiento Jordi Molina Ay ¡Súbalo, mi amor! ¿Cuándo más tu voz me llamaba? ¿Cuándo más mi amor te acercaba? Él llegó diciéndome Él llegó diciéndome Yo sé que No estoy bien, doña amada Tengo un gran asiento En mi corazón De eso son mis ansias y mi ilusión Y yo creo que algo cambiara en mi amor Amor, por ti Amor, por ti No estoy en mi sueño Amor, por ti no mi sueño Amor, por ti no mi sueño Y a verte, tú, siempre de mí dudando, yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento Soy, oy, oy, tu alombra, soy, soy, soy el viento Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¡Chao! ¡Chao! Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre Quise extenderla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Absorption 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 Una noche me dejaste, bajo la luna, aquel sabor a ti Junto al mar que desnudaste, oí tu voz, viviendo más amor Y la arena sube en el cielo, y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños, y en mis sueños, estabas solo tú Mariluna, 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 de mi amor Luzmoruna, 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 luzmoruna Bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Venga como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte Inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte Más la ilusión o busca la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar, llorar mi pena Morir por ti, envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!